Hace muchos años, en un viejo pueblo al norte del estado, fue perforado un gran pozo. Con el tiempo se vació y dejó de funcionar. Un día, dos pequeños que habitaban cerca del lugar, desataron el secreto de aquel pozo. ¡No, ándale, vamos a jugar al pozo! No, acuérdate que mi mamá no nos llega porque dice que nos podemos caer. Tan grandotito es miedoso. Aquellos niños vivían con su madre, la cual había enviudado no hacía mucho. La familia tenía un vecino de nombre Fausto. Era un tipo malo y avaricioso, que se disfrazaba como una persona amable para pretender a la madre de los niños. Un día que los infantes salieron a jugar, se encontraron con un sendero que conducía a un monte. Los niños, guiados por su curiosidad, siguieron aquel camino y al final, se encontraron con el viejo pozo de roca. Aún tenía el torno con la cuerda y la cubeta con la que sacaban el agua. Los niños comenzaron a calar, para sacar la cubeta de madera. ¡Anda, jala con fuerza, para ver qué sacamos! ¡Está muy dura, está todo oxidado! El cubo por fin salió. Y para su sorpresa había una escritura hecha al parecer con algo filoso, entre la madera que decía. ¡Tengo hambre! ¡Órale! ¿Ven lo que dice en la cubeta? Sí, alguien vive abajo del pozo y tiene hambre. Vamos a la casa a traerle algo de comer. Vamos. Los niños, sin importarles mucho quién había escrito la frase en la cubeta, fueron corriendo a su casa y regresaron con una pieza de pollo asado. Y lentamente lo bajaron hasta el fondo. ¡El que vive abajo, ahí te voy a llegar algo para que coma! ¡Te aseguro con esto se te quita el hambre! A la mañana siguiente, volvieron al pozo y encontraron una grata sorpresa. Al sacar la cubeta, ésta llevaba una moneda de oro. Fausto, el vecino, que en todo estaba, se había dado cuenta, con extrañeza, que al pasar de los días, los niños escondieron la comida para luego llevársela al pozo. Así, una noche de luna llena, Fausto no quiso quedarse con la duda. Siguió a los niños, dándose cuenta de que éstos recogían una moneda de oro de la cubeta que sacaban del pozo. Canijos chamacos, con que sacando oro del pozo y la gente diciendo que estaba embrujada. Puros cuentos para que nadie se acercara. Esa misma noche, ya de madrugada, Fausto se encaminó al pozo, y a oscuras comenzó a bajar por la cuerda, sin saber lo que se encontraría ahí dentro. Al otro día, los niños regresaron al pozo. Comenzaron a sacar la cubeta, solo que notaron que esta vez estaba más pesada que de costumbre. Al lograr sacarla, vieron que en la cubeta había una cantidad inimaginable de oro. También encontraron ropa desgarrada, llena de sangre que envolvía la cabeza de Fausto. Y una nota, hecha rasguños en los palos de la cubeta, que decía... Gracias por el alimento.